Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Los que son los festejados en esta fiesta, porque realmente es una fiesta, el día que nos traen a nuestra comunidad este tipo de obras, dos obras, dos millones ochocientos mil pesos, cincuenta por ciento el municipio, cincuenta por ciento el estado. Antes que nada, reciban un saludo de nuestro gobernador del estado de Guanajuato, el licenciado Diego Sinoe. Que precisamente por motivos de agenda y andar entregando obras y acciones en todo lo largo y lo ancho del estado, bueno, pues no tuvo a bienestar el día de hoy, pero vienen otras entregas en donde estará seguramente presente el licenciado Diego. A mí me da mucho gusto venir, ser testigo de este tipo de acciones y vaya que esta comunidad de Noria de Barajas, pues la verdad ha sido muy agraciada y mucho, mucho se lo deben ustedes a que tienen un delegado que está haciendo su función. Un delegado que está con el médico a duro y duro y duro y duro, ¿verdad? Y de eso se trata. Esa es precisamente la función de un delegado, ¿verdad? Y ¿cuándo va a dejar el delegado de estar sobre el presidente? Pues hasta que se acaben las necesidades. ¿Cuándo se terminan? Nunca, ¿verdad? Muy bien, pues ahí está dejando la escuela, delegado, te felicito, la verdad es lo que debes de hacer. Cuenten con el estado, que bueno, pues ahí está también la prueba de que le entra con lo que le corresponden los recursos. El médico ya hizo un compromiso de surtir los 22 calentadores en este mismo año con recurso 2018. Y claro que también cuenta con el apoyo del estado, ¿verdad? Y bueno, pues, el tramo que falta para terminar esta calle, que no son más de 50 metros, médico. Como 80, yo creo, ¿verdad? Como 80, los que sean, pero son para una buena causa. Son para que las personas ya puedan salir directos a la carretera y ahí tomar el camión y sobre todo la salida rápida, ¿verdad? Bueno, pues yo me llevo ese compromiso también para comentarlo primero con nuestro secretario, el médico Gerardo Morales Moncada. Y luego con el licenciado Sinoe. Con mucho gusto, ¿verdad? Bueno, aprovecho y saluden. Con mucho gusto, licenciado Camarillo. Buen amigo. Este, señores, señores, ¿y qué hay para ahora? Hay muchos apoyos también individuales. Ya una señora, no sé su favor, de ir a dar fe con los animalitos que por ahí también se le otorgaron en algún proyecto. Las poñas, las pollas de doble por propósito, ¿verdad? Y todos esos apoyos de que ustedes se dan cuenta en las diferentes direcciones, desarrollo rural, desarrollo social, desarrollo económico. Hay que estar atentos ahí también, delegado, ¿verdad? Vienen muchos paquetes que, bueno, pues ya les irán diciendo los requisitos. Y efectivamente, Pénjamo es de los municipios más grandes, con mucho más comunidades que cualquier otro municipio. La cobija debe alcanzar para todos, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, pues con la buena administración, que es lo que sabe hacer al médico. Yo creo que sí merece un fuerte aplauso el presidente municipal de Pénjamo. Que ha sabido trabajar excelentemente y, bueno, pues no nos queda la menor duda que lo seguirá haciendo y cuenta siempre con el apoyo del gobernador. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Yo me voy complacido y, bueno, como siempre, tenemos que hacer lo propio médico para que poco a poco Guanajuato se vaya convirtiendo con lo que ahora pregonamos la grandeza de México. Muchas gracias y buenas noches.